bienvenidos amigos gigantes de radioface ecuador son los amigos jorge bonilla en este espacio de facebook el día con la mejor información que les tenemos la refinería del pacífico pese que está abandonado digo así por los gobiernos de lenin y laso al parecer se existen rumores de que se quiere sembrar un nuevo proyecto ahí con lo cual dejando de lado este mega estructura que si se hubiera completado y lo digo así bien franco a lo mejor aquí muchos van a criticar no importa criticar lo que te de la ganda aquí como el pueblo siempre vamos a estar y no importa lo que nos digas aquí la como te digo lo comentó nos aguanta para todo para eso y para mucho más pero aquí vamos a defender lo que le favorece al pueblo si te refiere este concreto podríamos hablar que el curso por unas potencias de sudamérica y del mundo porque no tendremos el recurso que es el petróleo pero vemos que ya quieren usar para otros propósitos para tenemos analista del señor brazo que es un comentario bastante delicado que dice que quieren hacer otra cosa bastante tirar los cabellos y que no quieren dejar que la refinería se realice obviamente entendemos que un proyecto mega obra de que de hacerse de que alguien tenga la voluntad que salte un brazo pero el presidente que venga y con el financiamiento adecuado puede sacarnos del subdesarrollo que nos encontramos aunque la verdad yo lo hubo un poco también eso porque el subdesarrollo no salimos hasta no tener un mejor sistema de educación lo cual se puede arreglar con generaciones a futuro me importa que tenemos nada muy con los datos bien recopilados para que te enteres y que es lo que sea para la actualidad la refinería del pacífico que quieren destruirá por completo en esto veamos la nota por favor suscríbete activo capital y regalarnos tu web like no voy a morir con el tema te preparamos una nota aquí bien específica en la cual dejamos estos datos y incluso la parte final el análisis del señor tandazo el cual deja bien específico que esta situación puede llevarse por el odio político que tienen algunos porque no superan al señor correa y valga reúnece esto que te voy a decir porque uno de los detractores principales del señor correa es el señor tandazo pero él nos ha alejado la realidad y sabe por la situación que estábamos pasando aquí con esto veamos la nota no de lo cual en este momento de entre ustedes y yo estamos hablando hay gente que se estaba en el centro de agua o sea no sean sinvergüenzas y el gobierno anterior fue tan pero tan increíblemente de aperro que quiso hacer allí un proyecto de 200 megavatios de energía solar cuando esos 200 megavatios hicieron hacerlo fueron tan ilusos que no se dieron cuenta estaban en el bosque húmedo de pacotcha bosque húmedo donde no pasa los índices de solidemetría no son buenos y tuvieron que abortar después de tomarnos del pelo no sé cuánto tiempo o sea en el país en este país estresa para todo porque el tonel del pelo refinería del pacífico el mega proyecto más importante del país pues tiene la capacidad para producir derivados del petróleo como la gasolina y el diésel suficiente para cubrir la demanda interna y exportar el excedente es decir nos generaría millonarios ingresos por las ventas al externo ese caso firma coreana que tiene el récord mundial en construcción de refinerías por su experiencia y trayectoria fue la escogida para su diseño pero de una forma burda y maliciosa se distorsionó la información sobre este gran proyecto medios de comunicación alineados a empresas privadas y la derecha lo llamaron elefante blanco y desinformaron a la ciudadanía posicionando la teoría que se había gastado 1.500 millones aplanando un terreno 1.500 millones de dólares es un inmenso terreno aplanado teoría replicada por quienes hacen de los bienes públicos como el petróleo un negocio privado ahora vivimos las consecuencias de no haber continuado con la construcción de la obra pues su construcción no sólo genera empleo también hubiera marcado un hito en el desarrollo industrial y tecnológico para el país 1.500 millones no fue el costo a planar un terreno lo que no se informa es que dentro de ese valor se construyó el acueducto multipropósito la esperanza obra inaugurada en el año 2016 y que se dota de agua a más de 330 mil habitantes en los cantones maravitas jaramijó monte cristi y manca además generó 1.512 plazas de trabajos directas priorizando la mano de obra local en un 64% tampoco se informa que se compraron las licencias a grupos internacionales de primer nivel para usar la tecnología desarrollada para construir y operar las diferentes unidades en la refinería y también se construyeron viajes de accesos y campamentos lo que esa misma prensa calla es que el gobierno de guillermo laso pretende construir en ese mismo terreno aplanado el proyecto fotovolcaico el aroma con una inversión de 150 millones de dólares y todo por castigar a manaví a sus habitantes quitando las decenas de miles de empleos que generaría la construcción de la refinería toda esta malicia nos encontramos en el aroma provincia de manaví aquí se debió construir la refinería del pacífico se realizaron obras preliminares como movimiento de tierras nivelación relleno con compactación en capas los hormigón lanzado obras de drenaje con una inversión de 304 millones de dólares en una superficie de 746 hectáreas este lugar estaba destinado a la implantación de la refinería así como también estacionamientos campamentos almacenamiento de equipos talleres así como observamos vías de interconexión y 140 casas, campamento preliminar Otra obra más, Vía Operativa Colorado Con una inversión de 32 millones de dólares Una longitud de 12 kilómetros y de 4 carriles Estamos en otra obra relacionada al proyecto de la refinería del Pacífico A mi espalda, la represa La Esperanza Aquí tenemos el acueducto La Esperanza Que costó 334 millones de dólares La construcción de un sistema de bombeo y un acueducto Desde la represa La Esperanza Para dotar de agua necesaria para la construcción y operación de la refinería Y los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó Con una longitud de 94 kilómetros Y un caudal de diseño de 144 metros cúbicos por día Además, líneas de conducción para los tres cantones Decir que solamente se aplanaron terrenos Es desconocimiento o mala Llamaron el elefante blanco a la refinería del Pacífico Por lo que se gastó cerca de 1500 millones La situación para generar una refinería Es algo que no se ha visto últimamente Nunca en otro país Correa lo quiso hacer Como yo lo dije en un reportaje pasado Esto se hubiera concretado si no hubiera fallecido el presidente Chávez Quien era su principal financista Y aquí cabía el claro Porque había un proyecto de propósito con Venezuela Cuando ustedes me dirán No, pero Jorge Estaba Maduro Lo que pasa es que Maduro es distinto a Chávez Y en muchos aspectos Más allá que tengan la misma línea No es lo mismo Entonces Vemos ahora que lo poco que queda Porque el terreno sigue Y la obra sigue ahí Lo que se hizo está ahí Pero hay que invertirle más capital Hay que buscar inversores El señor Lazo Que es un estratega Un señor que tiene Y conoce de mercados Conoce dinero Sabe el potencial que tiene esto No sé la verdad Por qué no trabaja Pero bueno Yo creo que hasta aquí Dejamos este programa Con los datos específicos De la refinería La verdad que En los temas que tenemos Decidimos dejar un espacio especial Para tratar este tema Porque aunque muchos piensen Que esto simplemente es algo Desperdiciado Sabemos que si este tema seco Llegase a ingratar Quizás no ahora Quizás a unos 10 o unos 15 años El único provecho Que vamos a tener nosotros Es que ver Que nuestro país Se va a desarrollar Porque vemos Que esto va a generar Mucho empleo Y va a generar más que todo Que aprovechemos 100% Los recursos petroleros Que actualmente Estamos desperdiciando Pues ahora nos despedimos No, no, no Una de las que no solo Teступas No, no, no No, no No, no No, no 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 No